Pues vamos a empezar. ¿Para qué nos sirve la regresión? La regresión líneas, ¿cuál es su principal utilidad? Adelante. ¿César o Dafne? Predecir en base a dos variables cuantitativas, como pronóstico. Ok. ¿Y solo se puede considerar, Dafne, una variable cuantitativa? Las dos tienen que ser cuantitativas, tanto la dependiente como la independiente. Ok. Bien. Esmeralda dice que se puede establecer una predicción a partir de una correlación. Entonces, sí, a partir de las correlaciones, nosotros podemos elegir cuáles son aquellas variables que están correlacionadas linealmente y a partir de ahí poder hacer predicciones. Lo que vamos a ver hoy es regresión lineal simple, es decir, a partir solo de dos variables. Pero la regresión lineal múltiple permite que su variable dependiente sigue siendo cuantitativa. Pero que ustedes puedan considerar como variables independientes diferentes. Ahí no necesariamente tienen que ser cuantitativas. Pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas y no hay algún problema. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar solo para entender los supuestos, considerando solo una variable. Ahora, quisiera que me dijeran cuál es la principal diferencia entre una regresión y una correlación. La regresión es para ver diferencia y la correlación es para encontrar, pues, precisamente eso, una relación entre las variables. Ok. Entonces, Andrea, ¿cuál sería la diferencia entre una TED Student y una regresión? Porque acabas de comentar que una regresión nos permite ver diferencia. Y habíamos revisado con anterioridad que una prueba TED Student, una prueba de ANOVA, una prueba de Uman Whitney, nos permite evaluar diferencias. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Dafne? ¿Yo puedo participar? Nada más, dame un segundo, porque levantaron la mano primero, Dafne. Que en la correlación mide la asociación entre dos variables, pero además ve la dirección y la magnitud de esta asociación. Y en la TED Student solamente compara la evaluación entre muestras independientes. Ok. Entonces, una TED Student nos permite, Andrea, comparar diferencias. Diferencias de medias, o si fuera Udeman Whitney, diferencias de medianas. La regresión te permite hacer predicciones. Nos dice que tanto de la variable dependiente es explicada por la variable o las variables independientes. Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, hay que tenerlo esto muy claro. Ahora, Felipe, y después Laura. Pues, sí, era básicamente lo que dijo Dafne. O sea, que una correlación, pues, es una asociación entre las variables que nos muestra básicamente, este, si aumenta una relación con la otra. Y eso es la diferencia con la TED Student, que nada más nos muestra diferencias entre, pues, las medias, si son diferentes o no. Y la regresión lineal como tal nos ayuda a predecir si en el cambio de una unidad en la variable independiente, qué tanto cambiaría la dependiente. Ok. Bien. Y además, Jamie dice, sí, la principal diferencia, como ya lo comentaron, la regresión predice. Pero acuérdense que predice y puede predecir a partir de diferentes variables. Entonces, esa sería una otra diferencia con la correlación. Cuando hacemos una correlación, son dos variables a la vez, mientras que en una regresión pueden tener ustedes diferentes variables independientes. Laura, ¿quisieras agregar algo más? No sé, que la correlación, también uno de los supuestos es la normalidad y la homogeneidad de la población no puede ser satisfecha. No necesariamente. La correlación puede ser una correlación de Pearson. La correlación de Pearson considera dos variables cuantitativas de libre distribución normal. La de Spiderman puede considerar variables cuantitativas de libre distribución o variables ordinales. Entonces, no necesariamente. Ok. Y en relación a la correlación, lo que sí nos piden es que sea una variable cuantitativa de distribución normal. ¿A la correlación? En la regresión y no. Y hasta el momento no tenemos algún modelo que nos ayude a hacer predicciones en variables cuantitativas de libre distribución. Entonces, bueno, pues en general se asume que tienen distribución normal, pero no tenemos otra manera de evaluarlo. Entonces, aún cuando no tenga distribución normal, bueno, pues tenemos que utilizamos una regresión. Bueno, podría ser que si me es posible, yo puedo hacer mi variable dicotómica, la variable cuantitativa, y bueno, puedo hacer una regresión logística. De lo contrario, tengo que hacer una regresión lineal. Ahora, ¿qué significa un beta cero? ¿Se parece al coeficiente de correlación de cero? ¿Qué implica? ¿Se acuerdan? ¿Nulo? El beta cero, pues es básicamente que al modificar la variable independiente, pues no cambia ni nada la variable dependiente. Exacto. Bien, como lo dijo Felipe y como lo escribió Esmeralda, al aumentar la variable independiente, la variable dependiente no se modifica. Entonces, se parece a una correlación de cero donde cada una de las dos variables va por su lado y no hay un patrón constante. Ahora, quisiera que me hablaran un poco de los ejemplos que encontraron en sus artículos. ¿Para qué utilizaron en esos artículos un modelo de regresión lineal? ¿Qué es lo que querrían predecir? ¿Para qué se utilizó? Bueno, en el que yo estuve viendo, lo que querrían predecir era la mortalidad por COVID dependiendo de los indicadores demográficos. Elida, dado que ambos modelos de regresión, tanto regresión lineal como regresión logística, se expresan con betas y se expresan como regresiones, es común que los confundamos. Entonces, el modelo de regresión que utilizaron en tu estudio probablemente se trata de una regresión logística porque el desenlace es dicotómico. Entonces, ¿cómo podrías adaptar algún ejemplo de algún proyecto de COVID para poder hacer predicciones, pero con un desenlace cuantitativo? Por ejemplo, si estuviéramos midiendo niveles de interleucinas que se correlacionarán con la SAFI. Ok, bien, ese podría ser un ejemplo. Yo quiero predecir el valor de interleucina a partir de otra variable independiente. Bien, ahora déjenme ver quién levantó la mano. ¿Yosafat? Sí, yo encontré un artículo que relacionaba el gasto del pulso de oxígeno a una prueba cardiovascular con el umbral anaeróbico que tenían estos pacientes. Entonces, ahí buscaba predecir qué tanto umbral anaeróbico generaban dependiendo del gasto de oxígeno que tenían los pacientes. Ok, bien. Ahorita vamos a ir viendo otros ejemplos. Ok, ahora, esto es un modelo de regresión tal como lo arroja SPSS. Vamos a ir viendo en este momento qué tan claro quedó y si ustedes logran identificarlo. Si no, lo volvemos a repasar al final de la clase. Entonces, ¿qué significa? En este caso, la variable dependiente es porcentaje de grasa corporal por DEXA. La variable independiente es índice de masa corporal. ¿Qué me pueden decir de esta correlación y de esta regresión simple? ¿Cuáles son los elementos que ustedes pueden identificar? La R se refiere al coeficiente de relación. Ajá, ok, bien. Y como, bueno, eso sí me pareció como similar a lo que estábamos viendo en la clase pasada de ya el R cuadrado. Sí. Hablaba ya de, como ya enfocado al porcentaje que explicaba una variable respecto a la otra. Ok, bien. Después, esta prueba de ANOVA, ¿aquí para qué la utilizamos? ¿O qué es lo que nos está diciendo aquí? El valor de P. Ok. ¿Qué podríamos decir entonces de la predicción de grasa a partir de índice de masa corporal? ¿Es útil? ¿Es útil? Estadístico, sí. Clínico, no sabría. Tiene un coeficiente de determinación de 47%. Esto querría decir que el 47.9% de la varianza de porcentaje de grasa corporal puede ser atribuible a índice de masa corporal. Clínico y estadístico, sí. Ok. Recuerden, es solo una variable. Si ustedes de pronto quisieran aumentar la capacidad de predicción de su modelo, ¿qué tendrían que hacer? Aumentar el número de variables predictoras. Pero en este caso, solo con una variable podemos predecir 47%. Entonces, es estadísticamente significativo y clínicamente también lo es. Algo de lo que está por aquí, ¿es posible que ustedes lo identifiquen? El coeficiente de beta. Ok. La constante. Tenemos una constante de menos 4. ¿Qué significa por ahí? ¿Qué es el valor que disminuye cada vez que... Bueno, es el valor... ¿Cómo explicarlo? Cuando X se mueve, son los valores que disminuye Y. No. Esto que acabas de decir, Dafne, es el beta de índice de masa corporal. Bueno, se los voy a ir explicando a ver si ahorita, conforme va avanzando la clase, esto puede quedar más claro. Entonces, bueno, pues ustedes ya me dijeron las principales diferencias entre una regresión y una correlación. La correlación solo nos ayuda a evaluar la fuerza de asociación entre dos variables. Cuantitativas o una cuantitativa y otra ordinal. Pueden ser de libre distribución o de distribución normal. Pero cuando intentamos hacer predicciones, lo que necesitamos hacer es un modelo de regresión. Estos modelos de regresión son multivariados y les permite que ustedes puedan establecer predicciones y que consideren distintas variables independientes. Que pueden ser cualitativas, dicotómicas, politónicas, ordinales o bien cuantitativas. La característica principal es que su variable de desenlace tiene que ser cuantitativa. ¿Y para qué son útiles los modelos de regresión? Nos ayudan a tomar decisiones en la clínica y especialmente cuando los recursos son limitados. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría? O no sé si ustedes en sus hospitales de segundo o tercer nivel pueden evaluar o tienen alguna herramienta para evaluar consumo máximo de oxígeno. Si yo quisiera evaluar en primer nivel de atención la condición física de un sujeto, bueno, pues necesitaría medir el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué tan fácil creen que eso pudiera ser en un primer nivel de atención o en un segundo o tercer nivel? No, pues no está fácil. No está fácil. Está fácil. ¿Y por qué dice en tercer nivel es difícil? En primero es casi imposible. Exacto. Entonces, si yo, ¿por qué se me ocurre el poder evaluar condición física en el primer nivel de atención? Pues nosotros le preguntamos al paciente si hace actividad física, si hace ejercicio, pero eso en realidad no me traduce si en verdad lo está haciendo. Puede ser que me esté respondiendo por deseabilidad social, que me responda lo que yo quiero escuchar. Entonces, podría ser que yo pueda obtener a lo mejor 100 pruebas de consumo máximo de oxígeno y que a partir de aquí, pues yo intente establecer alguna otra prueba. Entonces, podría ser que yo intente predecir el consumo máximo de oxígeno a partir de una prueba más sencilla, que podría ser la caminata de seis minutos. Y evaluar si esta distancia que un sujeto recorre en seis minutos podría ayudarme a predecir consumo máximo de oxígeno. Seguramente no va a ser la única variable que yo voy a tener que evaluar. Entonces, no es solo la distancia que un sujeto recorre en seis minutos. Seguramente también va a impactar la edad, el sexo, la masa muscular o podría, si tampoco tengo masa muscular, a lo mejor determinar de una forma más sencilla porcentaje de grasa o circunferencia abdominal. Y es así como a partir de una evaluación en 100 pacientes en los que sí, por forzosamente tengo que medir consumo máximo de oxígeno, a lo mejor para futuras ocasiones, si mi capacidad de predicción del modelo es bueno. Bueno, pues entonces yo podría en futuras ocasiones, en el primer nivel de atención, sustituir el consumo máximo de oxígeno por una prueba más sencilla, que es la caminata de seis minutos y otras variables que puedan estar impactando. Entonces, estas son algunas de las ventajas que ofrece un modelo de regresión, que a partir de una prueba compleja, yo puedo hacer otros modelos con unas pruebas más sencillas que puedan ser accesibles en mi lugar de trabajo. Otro ejemplo podría ser, si yo quiero evaluar o quiero determinar cuál va a ser el peso de un producto al nacimiento, bueno, pues puedo a lo mejor considerar el fondo uterino, si mi paciente tiene o no tiene diabetes. Otro ejemplo en el que ustedes pudieran ocupar un modelo de regresión lineal en la clínica y que les sería útil en su área de trabajo. Yo encontré modelos de en urgencias con respecto al tiempo que reciben la atención y cuánto tiempo van a estar en en urgencias. Ok, bien, perfecto. Ok. Ahora, en esta imagen nos podemos evaluar cómo gráficamente se interpretaría un coeficiente de determinación. ¿Qué pasaría en el ejemplo A? Acuérdense que Y es nuestra variable dependiente, X es la variable independiente. Entonces, ¿qué es el coeficiente de determinación? Es la varianza de Y que es atribuible a X. ¿Qué opinan en este ejemplo A? ¿De cuánto sería el coeficiente de determinación en este ejemplo? Como de un 80, 90. Perfecto, ok. No es 100%, pero es un muy buen modelo, un 80, 85%. ¿Qué pasaría ahora si mi ejemplo, el ejemplo que les puse de consumo máximo de oxígeno y caminata de 6 minutos, ahora se comportara como en B? ¿Me sería útil en la clínica? No. ¿Qué harían ustedes para mejorar la capacidad de predicción de B, de esta imagen en B? ¿Podría utilizar otra variable? Sí, exacto, Yara. Ahora, si utilizáramos algunas otras variables, yo podría aumentar esta capacidad de predicción. ¿Y qué pasaría en C? ¿De cuánto sería el coeficiente de determinación? Del 50%. Ok. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior que les mostré de índice de masa corporal y grasa? Era de 47%. Podría ser que se comporte de esta manera. Sin embargo, si yo puedo utilizar alguna otra variable que me ayude a explicar con más claridad el desenlace, bueno, la probabilidad de error y de tener una medición precisa, pues se incrementa. Bueno, la probabilidad de error disminuye y la capacidad de precisión de mi modelo se incrementa. Entonces, gráficamente, así podríamos nosotros evaluar un coeficiente de determinación. Lo que vamos a ver hoy es la forma más simple de una regresión. De ninguna manera implica que al final yo me voy a quedar con un modelo de regresión lineal simple. Claro que yo voy a buscar tener al final modelos sencillos con la menor cantidad de variables, espero que expliquen más, pero pues de ninguna manera me podría quedar sola con una variable porque entraría a un ejemplo como B o C. Aún cuando este ejemplo del índice de masa corporal y porcentaje de grasa es un ejemplo real. Son dos variables que están fuertemente correlacionadas. Aún así, la capacidad de predicción es el 47%, entonces siempre voy a necesitar más variables. Entonces, acuérdense de esto que es fundamental. La variable Y es dependiente y siempre va a ser cuantitativa. La variable X, para este ejemplo, solo de esta clase, va a ser cuantitativa. Pero ustedes pueden tener variables como sexo, pueden tener variables como el grado de alcoholismo, tabaquismo. Un ejemplo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas es determinar la presión arterial sistólica a partir de la edad. La variable dependiente es presión arterial, que va a estar en Y, y mi variable independiente, que va a estar en X, es la variable edad. La regresión lineal también me va a permitir el tener una ecuación. Ya por ahí al inicio de la clase me decían, ah, es que si aumenta, ¿qué tanto al aumentar X se modifica Y? Porque justo para eso me sirve la ecuación. Entonces, al final, tenemos diferentes puntos de dispersión. Lo que va a ser la regresión es darme una ecuación que trate de unir cada uno de esos puntos para que yo a partir de ahí pueda hacer predicciones. Vamos a ver este ejemplo. Vean, en Y entonces tengo mi variable cuantitativa, que es presión arterial sistólica. En X tengo la variable edad en años. Y acá tengo algunos de mis puntos de dispersión. Como ustedes pueden ver, no tienen, como en el ejemplo anterior de la clase pasada, en el que les puse una correlación perfecta, no siguen ese patrón constante. Hay una variación. Entonces, ¿qué es lo que hace la regresión? Me da una ecuación que trata de unir estos puntos. Trata de dar una tendencia a estos puntos. Y al final, la ecuación que me va a dar el programa es aquella que tiene más capacidad de predicción. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? Bueno, pues va a ser una pendiente que va a tratar de agrupar cada uno de estos puntos de dispersión. Y a través de la ecuación, yo podría replicarlo en estudios posteriores. Ahora, ¿qué opinan de este coeficiente de correlación que es de 0.87? ¿De cuánto sería el coeficiente de determinación? 16%. ¿De cuánto? Si el coeficiente de correlación, aquí es positivo, 0.87. Vamos a ver si en el chat... Ya les ganaron. 75%, Raúl. Bien, la variable de edad va a explicar en un 75% la varianza de presión sistólica. Entonces, parece hasta aquí un buen modelo. Es una aproximación, es una predicción que va a tener error. La única condición para que no tuviera error en la capacidad de predicción es que mi coeficiente de correlación fuera de 1. Y por lo tanto, el de determinación de 1, y si lo multiplicamos, sería 100%. Pero sería esa la única condición en la que el modelo sería perfecto sin error. Es decir, sería igual si yo mido la variable independiente que la variable dependiente. ¿Qué característica entonces debería tener mi variable independiente? ¿Cuál de las dos tendría que ser más fácilmente accesible? ¿La dependiente o la independiente? Independiente. Por supuesto. De lo contrario, si es más fácil que ustedes obtengan la independiente, bueno, pues para qué miren eso, para qué miren ahora la dependiente, ¿no? Pues la independiente siempre tiene que ser más sencilla. Debe ofrecer alguna ventaja respecto a la variable dependiente. Ahora, esta es la pendiente de la regresión. Entonces, ¿qué permite la regresión? Que ustedes encuentren una línea que describa la orientación de los puntos de dispersión. Y esta es la línea de regresión. De este lado, del lado derecho, tenemos una ecuación. Esta es la ecuación de la regresión, que es la base para todas las regresiones. Regresión logística o regresión lineal múltiple. Y ahora sí, hace ratito ustedes me hablaban de una intersección. Vamos a ir desglosando cada uno de los puntos de esta gráfica. El primer componente de esta ecuación es el 1. ¿A qué corresponde el 1? ¿Una constante? Es una constante. ¿Qué otro sinónimo tiene? Ya les estoy soplando las respuestas. ¿Constante de regresión? Sí, bien, yes. Pero también se llama... Ya me lo habían dicho al inicio de la clase. Intersección. Intercepto. ¿Y a qué corresponde? Es el valor que toma Y cuando X vale cero. Ese valor puede ser positivo o negativo. No importa. Pero es el punto a partir del cual va a partir la pendiente. Entonces, es el valor que toma Y cuando X vale cero. Y cómo lo representamos. Lo podemos representar como alfa, como beta cero. Pero lo más importante es que ustedes sepan qué es la intersección. Ahora, vean, cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 2, Y vale 5. Ok. Cuando X vale 3, Y vale 7. ¿Cuánto valdría X, perdón, Y en X4? 9. ¿Y en 5? 11. Ok, perfecto. El siguiente componente de su fórmula es beta. Esto que ustedes me están diciendo es el beta. Entonces, ya lo había dicho Dafne. ¿Qué tanto por cada cambio en X hay un aumento en Y? Entonces, en este caso es de dos unidades. Cada vez que X aumenta una unidad, Y aumenta dos unidades. De tal forma que aún cuando no conociéramos el valor de Y, con sólo conocer el valor de X, yo podría conocer y predecir el valor de Y. Esto aplicaría cuando ustedes tengan una correlación perfecta de 1 y, por lo tanto, un coeficiente de determinación de 100%. Ajá. Hasta aquí. ¿Va todo claro? ¿Va todo claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, desglosado, quedaría la fórmula de la siguiente manera. Y lo van a encontrar con un gorrito, que es el valor de Y predicho. Es decir, el valor que yo voy a obtener a partir de la fórmula. Sin embargo, acuérdense, si fueran 100 participantes, en los primeros 100 participantes voy a tener la medición real de Y. Y aparte, pues voy a obtener un valor predicho a partir de las variables que yo meta en la ecuación. Entonces, alfa lo van a encontrar como alfa o beta cero. Pero acuérdense ustedes, lo más importante es la constante de regresión, la intersección o el valor de Y cuando X vale cero. Y después, lo siguiente que van a encontrar son los betas. Los betas que ustedes encontraron en sus artículos son estos. Entonces, este valor de beta es lo que va a dar la pendiente de la regresión. ¿Qué pasaría entonces si ustedes tuvieran un valor de beta de .001? ¿Cómo estaría esta pendiente? ¿Cómo la encontraría? ¿Plana? Casi plana. Y si fuera cero, pues ya sería horizontal. Entonces, entre más se acerque el beta a cero, menos impacto va a tener esa variable. ¿Por qué? Se modifica X, pero el cambio en Y es mínimo. Entonces, lo que da la pendiente va a ser este valor de beta. Ahora, los betas, al igual que los coeficientes de correlación, pueden ser positivos o negativos. Cuando tienen un beta negativo, implica que al aumentar X, Y disminuye. Si su beta es positivo, entonces al aumentar X, Y aumenta. Esto es igualito que en la correlación. Por eso es tan importante que esa parte hubiera quedado clara. Entonces, el beta es lo que da la pendiente. Entre más grande sea un beta, pues esta variable va a estar aportando más al modelo. Y esto es lo que sucedería si tuvieran un beta cero. La línea es horizontal. Va cambiando X, pero Y no se modifica. Ahora, ¿qué es lo que querríamos encontrar? Siempre un beta diferente a cero. Ahora, ¿qué pasa? Yo les decía que estos son modelos aproximados. No son 100% precisos, a menos que el coeficiente de determinación sea perfecto y sea de 1. Bueno, ¿qué va a pasar? Esta pendiente es la aproximación. Es la mejor aproximación que me da menos cantidad de error. Sin embargo, si ustedes tienen el valor real y el predicho por la fórmula de regresión, pues lo que ustedes esperarían es que la correlación fuera perfecta. Es decir, que cada uno de los puntos siguiera un patrón constante, como en el ejemplo anterior o en el que les puse de peso y talla en los niños. Pero, ¿qué pasa aquí? La pendiente es el valor aproximado, el obtenido a partir de la regresión. Pero, ¿qué pasa con el valor real? Vean cómo en este ejemplo de presión y edad, pues hay una variación entre el valor real y el predicho. A esto se le llama residuo. Y tiene que ver con el error y la variabilidad de mi modelo. ¿De cuánto esperarían ustedes que fuera la diferencia en un modelo perfecto? ¿Habría residuos? ¿En un momento perfecto? No. ¿Por qué no ole? Porque ahí el valor calculado y el predicho serían iguales. Exacto. Entonces, entre menos cantidad de residuos tengan, mayor es la capacidad de predicción de mi modelo. Entonces, en este caso hay residuo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vean la fórmula. Aquí nuestra fórmula para predecir presión sistólica a partir de la edad es esta. 54.7 más 1.39 por X. ¿Quién me ayuda a interpretar esta fórmula? Uno, nada más. Adelante. La fórmula dice que a partir de la fórmula que es 64.72 le vamos a sumar el coeficiente de correlación por el valor de la variable independiente. No, independiente. Exacto. Mari, ¿qué puedes complementar a lo que ya nos comentó Yara? No, ¿alguien más? Pues que nuestra constante va a ser 54.7 y siempre la vamos a sumar por el coeficiente 1.39 por cada uno de los valores de Y que vamos a ir calculando para predecir los valores de X para predecir Y. Perfecto. Y la embodera es nuestra recta. Claro, muy bien, Oli. También por aquí nos dice Esmeralda que por cada año de edad que se incrementa, la presión aumenta 1.39 milímetros de mercurio. Ahora, para entender mejor qué son los residuos, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál sería la presión sistólica de una persona que tiene 38 años, de acuerdo a esta fórmula? 130. Ok, 1.39 por la edad, 38, más la constante, que es 64.7. Ok, entonces, ¿esto nos da cuánto? No nos da 130. 130. ¿Segurísimos? 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 Ok, es 117. 1.39, a eso lo multiplicamos por la edad de 38 años, nos da 52.8, más la constante, que es de 64.7. 108.4. 117. 117. 117.52. 117.52. Ok, Oli, es 64, no es 54. Entonces, nos da 117. Ese es el valor que nosotros obtenemos por la fórmula, pero el valor real de este participante es 130. Entonces, esta diferencia entre el valor real, que es de 130, y 117, que nos salió, a esto se le llama residuo. Y va a ir variando dependiendo en cada uno de los sujetos. Vamos a tener sujetos por ahí de los 34 años, donde el valor nos salga casi similar, prácticamente igual. O por ahí, a los 74 años, 73, también nos va a salir similar. Entonces, al final, se hace una ponderación de todos los participantes y todos los residuos, y eso es lo que se va a mostrar en el programa. Vamos a ver cómo es que se representa. Recuerdan ustedes, si ustedes quisieran hacer un modelo de regresión y calcular el valor a mano, ¿qué tendrían que considerar? El valor de X y Y. Otra vez se parece a correlación. ¿Se acuerdan que cada punto de dispersión implicaba cuánto vale X por valor de Y? Entonces, lo mismo sucede aquí. Entonces, el sujeto 1 tiene 34 años, tiene 110 de presión sistólica. Para llegar a sacar el beta, pues tenemos que multiplicarlos o elevarlos al cuadrado, la suma de todos los valores. Esto, al final, nos lleva a obtener nuestra constante y nuestro coeficiente beta. Ahora, afortunadamente, el programa lo hace solito, pero es importante que ustedes sepan de dónde viene y qué se tome en cuenta. Entonces, se toma el valor de X y Y, se elevan al cuadrado y, bueno, pues al final se multiplican. Ahora, vamos a ver si ya va quedando un poco más claro el cuadro que nos arroja SPSS. Entonces, vean lo primero. Esto ya me lo habían dicho ustedes, ¿no? El coeficiente de correlación es de 87. La R cuadrada es de 75%. Y vean, al final, el error en la estimación. ¿De cuánto es? De 10. ¿De 10 qué? ¿En qué unidades? Aquí sería 10 milímetros de mercurio. Entonces, un modelo perfecto tendría un error de cuasero, de cero. Ajá. Pero bueno, pues esto en realidad no nos va a ocurrir. Siempre vamos a tener algún grado de error, pero el que ustedes vayan analizando este error, pues les va a ayudar a saber qué tan preciso puede ser o no su modelo de regresión. Ahora, después venía una ANOVA. En este caso, ANOVA nos ayuda para saber si este modelo es estadísticamente significativo o no. Si nos ayuda a predecir o no. Y esta predicción es mejor que el azar. Entonces, en este ejemplo, pues es estadísticamente significativo. Pero, ¿qué toma en cuenta ANOVA? Entonces, acuérdense que ANOVA lo que toma en cuenta es la media y la diferencia de cuadrados. Mario, Mario nos dice que si el error es igual al residuo. No es igual al residuo, pero está asociado al residuo. Es una medida de variación. Pero hasta acá, hasta ANOVA, nosotros, Mario, estamos observando el valor del residuo. Cuando nosotros obtenemos el ANOVA, lo que tenemos es la media de cuadrados. Vean la fórmula, en este caso, para sacar el valor de ANOVA y saber si este modelo me ayuda a predecir o no. Y si esta capacidad de predicción es estadísticamente significativo o no. Vean, en el numerador, nos habla de la parte de Y, de la varianza de Y que es atribuible a X. Y en el denominador, la varianza que está dada por los residuos por el error. Es decir, la parte de Y que no se explica por X. Esto es lo que significa. Entonces, vean ustedes la fórmula. Entonces, es la regresión, el valor que yo tengo de la suma de cuadrados de la regresión entre los residuos. ¿Cómo sabría que mi modelo es significativo? ¿Qué pasaría con el valor de la regresión y del residuo, Mario? ¿El residuo no debería de ser mayor al de la regresión? Por supuesto. Entre mayor sea el valor de la regresión y menor la cantidad de residuo, este valor de F, acuérdense que entre más grande era el valor de F y el valor de T, pues más probable es que ese resultado fuera estadísticamente significativo. Entonces, entre menor sea el error, más alto va a ser el coeficiente de determinación. Esto al final se va a traducir en un mayor valor de regresión y menos cantidad de residuo y modelos estadísticamente significativos. No tenemos como tal algún valor, algún límite en los residuos para decir, bueno, a partir de esta cantidad de residuos, mi modelo ya no me ayuda a predecir. Si ustedes quisieran ser clínicos, bueno, pues aquí tendrían ustedes que evaluar más el error. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si de pronto, y a lo mejor es un ejemplo completamente irracional, pH, si fuera pH y mi error fuera de 1? ¿Qué opinan? Pues sería incompatible con la vida. Por supuesto. Y aún si fuera estadísticamente significativo, si mi modelo da un error en una unidad de pH, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, este error dependerá de las unidades de medición. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, ah, bueno, son 10, pero miligramos por decilitro de triglicéridos? Podría ser que ahí clínicamente no esté impactando. Entonces, en realidad, aquí depende de la clínica, de la variable que ustedes estén evaluando y qué tanto eso va a impactar o no con el desenlace que están evaluando. Ahora, la siguiente parte que nos arroja SPSS es esta. Nos pone a la constante. Ajá. La constante es 64.5, que ya me habían dicho ustedes que la constante es la intersección alfa o también denominada como beta cero. Lo siguiente que aparece son los betas, su coeficiente de regresión para cada una de las variables. Entonces, aquí para edad nos da 1.39. Puede ser positivo o negativo, al igual que la constante. En este caso es positivo. Al aumentar la edad, también se incrementa la presión sistólica. ¿Y qué tanto? Ah, bueno, 1.39. Por cada año de edad, la presión sistólica aumenta 1.39 milímetros de mercurio. Después tenemos un error estandarizado, que vamos a ver la siguiente clase. En el modelo multivariado, un coeficiente estandarizado, pero el que ustedes van a utilizar para la fórmula es este primero. Ajá. Después vamos a tener un valor de T. En el modelo global, ustedes van a tener una significancia estadística obtenida por ANOVA. Pero, cada una de las variables que ustedes incluyan, si aquí tuviéramos sexo, si aquí tuviéramos colesterol, o cualquier otra variable, cada una tendría un beta diferente y un valor de T con su significancia estadística. Entonces, cada una de las variables. Puede ser que el modelo global sea significativo, pero que al hacer o al evaluar el efecto de cada variable independiente, no todas las variables sean estadísticamente significativas. Ahora, ¿qué es lo único que faltó en este cuadro que SPSS también nos arroja? El intervalo de confianza de este valor beta. ¿Cuál sería el intervalo de confianza que no sería significativo? Que fuera expresado en negativo. Ok, espérenme. Déjenme, vamos a poner la pizarra. Entonces, nuestro valor de beta es 1.39. Ajá. 1.39. ¿Qué pasaría? Entonces, dice Dafne, si tuviera yo de pronto valores negativos de 2.0 y mi intervalo de confianza superior fuera de más 3, 3.5, ¿este resultado sería estadísticamente significativo o no? No, porque 3.0. Ok. Entonces, no sé de cuánto sea mi valor de P, pero lo que sé es que es mayor a 0.05. Pero, ¿qué pasaría ahora si yo tuviera como intervalo inferior 1.1 y como intervalo superior 2.3? Es significativo porque no atravese el 0. Ok. Entonces, el valor de significancia estadística es para regresión y para las variables cuantitativas, diferencia de medias, es 0. Ajá. Entonces, 0 es el punto de no significancia. Ajá. ¿Vale? ¿Hasta aquí va todo bien? Ajá. Vale. Ok. Entonces, ahora. Por aquí. Espérenme. En el chat dice Raúl. Los dos, si el beta es negativo, los intervalos de confianza deben ser negativos. Si es positivo, los dos deben ser positivos. Entonces, el valor de no significancia en estos modelos, cuando las variables son cuantitativas, es 0. Karen me dice que si no es 1. El 1 es para variables cualitativas, cuando el desenlace es hipotómico. Para OR, para riesgo relativo o para hazard. Entonces, para variables cualitativas, la no significancia es 1. Pero para variables cuantitativas, es 0. Ahora, ya nada más. Quiero que me ayuden a explicarme esta parte, esta última parte. retomando el ejemplo de índice de masa corporal como predictor de porcentaje de grasa. Entonces, ya habíamos analizado el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación. y ahora, ¿qué pasa con ANOVA? ¿Quién me ayuda a interpretar esta última parte? ¿Uno? Laura. ¿De qué nos hablaba la división de ANOVA? ¿Qué pasa con este comportamiento de la regresión respecto al residuo? Por ahí ya Esmeralda nos dice que la regresión es mayor que el residuo Bien Mario Mario dice que lo interpretemos como significativo porque el residuo es pequeño en comparación con la regresión y vean aquí ahora el error el error es de 6 Ahora quiero que me expliquen esta última parte ¿Alguien me puede dictar la fórmula? Ya para que con esto acabemos en los dos minutos que nos quedan Sería menos G es igual a A más B por X Ok ¿A cuánto corresponde alfa? Menos 4.3 Ok Menos 4.3 Menos 4.2 Ajá Ya Ok Después Más beta Me parece que era 1.3 Ajá 1.3 Es 1.3 1.33 Por Dependiente X Ajá Por X Cualquiera que sea el valor de X Vamos a calcular de cuánto sería el porcentaje de grasa corporal de una persona que tiene un índice de masa corporal de 35 ¿Cuánto les da? 42.3 Ok Perfecto 42.3 Ajá Ahora ¿De cuánto sería el índice de masa el porcentaje de grasa de una persona que tiene 23 de índice de masa corporal? ¿Cuánto tendría esa persona de grasa? 26.39 Perfecto 26.39 Entonces al final ya solo para concluir acuérdense que aquí lo que diríamos es que por cada kilogramo metro cuadrado de índice de masa corporal que se incremente aumenta 1.33 por ciento la grasa corporal y vean ahora sí estamos viendo los intervalos de confianza ¿Qué son? 1.26 De 1.26 a 1.40 1.40 Ajá Son ambos son positivos no atraviesan el cero por lo tanto aunque no tuviéramos el valor de P sería significativo Ajá ¿Sale? Ok Ahora Les voy a pasar en su tarea van a interpretar esta diapositiva y la que sigue este modelo y el anterior todo como lo fuimos haciendo ahorita cada uno de los elementos que les di entonces aquí van a ir interpretando la variable de predicción es tasa de filtrado glomerular y yo la quiero predecir a partir de proteínas entonces lo van a interpretar y les voy a pasar una base en SPS que solo tiene dos variables vamos a predecir la edad de una persona a partir de conocer el tiempo o la cantidad de años de que salió de la prepa y vamos a ver que también nos sale ese modelo y la siguiente semana hacemos un ejercicio con esa base ajá para predecir la edad de alguno de nosotros entonces son esas dos tareas la voy a subir ahorita en cuanto termine mi siguiente clase para que tengan suficiente tiempo de hacerlo acuérdense van a predecir van a obtener una fórmula para predecir la edad de una persona con solo conocer el tiempo que hace cuánto tiempo salió de la prepa sin que tengan que preguntar directamente la edad y van a hacer la interpretación de este modelo y la siguiente semana vamos a continuar con regresión lineal múltiple entonces hasta aquí nos vamos a quedar hoy y le seguimos la siguiente semana ¿sale? sí gracias hasta luego fíjense mucho nos vemos la siguiente semana ¿sale?